¡Mira, papá, si no me lo traje, ¿qué? Están bien m******as estos. ¿Cómo se van a decir llevar mi carro? Tengo cita yo ahorita, papá. ¡No! Yo vengo a repostar las trocas, yo no vengo a robar nada. Pero con la aseguranza, primero vaya y... Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. A mí no me está gritando. Recuerda, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¡Yeah! . 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 Tú tienes que explicar a mí, ¿no? Tú es lo que sabes todo. Pues déjame explicarte, carna. Estamos aquí buscando, pues, un Ford Expedition 2001. Te adivinaste, ¿eh? Ah. Ay, lo que dice el papel, le adivinaste. Yep. So, pues ya, ya hablando de eso, um... Melanie Montoya, ¿eh? Montoya. Montoya es... Melanie Montoya. Ella se llama Melanie Montoya. De seguro va a ser una, una muchachilla pelonera con un nombre así. ¿Por qué nomás? ¿Por qué se llama Montoya? Montoya. Entonces, le estás diciendo a la gente que si se pide Montoya, quiere decir que son peloneros. No, 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 ni vamos a empezar eso. No me van a estar llamando. Ajá. Pues en este caso, you know, era, pues, simplemente que el papá caería el carro para atrás porque la hija no estaba cumpliendo con los prometos que le hizo el papá. Eh, yo no sabía que ese era el repo, era un repo privado, ¿ok? Que el papá se lo estaba quitando a la niña Popis, a la niña Fresa, o a la niña... Ay, qué cari. Porque no, no, este, no estaba haciendo bien en la escuela. O por cualquier razón, ¿no? Ok. Para la derecha. ¿Dónde vamos? ¿La derecha? Para la derecha. Oh, ok. Ay, Freud. ¿Te dice que es la derecha? Ok. ¿No lo escucha? Ayuda. Sí, esa está fácil, brother. Sí, esa es fácil. ¿Esa es? ¿Esa es la placa? Seis, cinco, seis. Ok. Bájate, mira, te voy a hacer los quick pins. Nada más dale un ojo que no ponche la llanta de atrás. Sí. ¿Qué pasa? ¿Eres Melanie? Sí. Ok, venimos parte de tu banco. Ajá. Porque dicen que no has hecho los pagos. No, espérate, ¿qué te pasa? No, ¿qué? Ok. Espera. Ok. Sí, ¿es tu carro este? Es mi carro. ¿Te ves mi estomacita para tener el carro? No. ¿Pero es tuyo? ¿Qué estoy haciendo? OK, mira. Espérense. We got it, bro. No, hey. Hold on. So, pues llegamos ayer en Ford Expedition. Y, pues, salió una muchachita bastante bonita. Pero de momento que la vi, yo sabía que era chiqueada. Ya sabía. Cuando nos bajamos y la muchacha salió, yo le estaba diciendo, estaba tratando de hablar con ella. Y yo dice, ¿qué están haciendo? Y yo le digo, hey, necesitas tus pagos. Me está viendo como, ¿y este loco qué trae? ¿Cuáles pagos? Este carro ya está apagado. Y yo siguiendo le diciendo lo mismo. Es porque yo entro los pagos y me dice, ¿cuáles pagos? ¿Pagos de qué? Hasta un ratito me dijo, no, bro, no era por pagos. Será porque el padre quería el carro para atrás. ¿Estás segura que es tuyo? Es mi carro. Ey, llama, estamos aquí buscando a Melanie Montoya. Ah, soy yo. ¿No es tu mamá? No. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Por qué? Porque te mires mi joven. Ah, tengo 18. Este es mi carro. ¿Y tú eres Melanie? Sí, yo soy Melanie. Ok, mira, lo que está pasando aquí es que se te olvidó hacer un pago, lo que sea. Mamá no hizo, hey, marita, ok? No. ¿Sabes qué? Me vas a tener que señalar el ID porque no creo que tú eres Melanie. Y aquí allá, cállese. Yeah. ¿Sabes qué? Muevete. Muevete porque ya está listo, Freud. No, 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 no. No, 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 no. Pues entonces lo que yo hice, le pregunté, hey, ¿tú eres Melanie? Porque no, no creo, porque está muy joven. Sí, yo soy Melanie, ¿estás seguro? Pues le pregunté que si me puede enseñar la licencia, no me la quería enseñar. Y también Freud le preguntó, no le quería enseñar. ¿Cómo es tu carro? ¿Estás seguro? Ok, ¿qué clase de carro es? Es una Expedition. ¿Qué año? 2001. Oh, ok. Es mi carro. ¿Sí? ¿Y tú vives aquí? Sí, yo vivo aquí. Ok, pues sí, ok. ¿Y por qué no quieres enseñar identificación para estarse en los seguros que...? Que no tengo. Porque no te ves de suficientes años para tener un carro. No, 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 no. Mira, permítame. No, 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 no. Ahora estás, mira. Y le estábamos preguntando a tú y yo, ¿eres Melanie? Decía, sí, yo soy Melanie, este es mi carro. Le digo, no es tu carro, será el carro de tu mamá. Y yo sé lo que es. Y hasta Louis la puso al, al tanto. Le dice, ok, ¿qué clase de carro es? Pensando que no vas a ver a la muchacha, ¿no? Y dice, pues es un Ford Expedition que tiene airbags y tiene un V8. A mí ya no estaba diciendo todo lo que tenía, ¿no? Digo, ok, que si sabes del carro, pero realmente eres muy joven para tener carro, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué les pasa? ¿Lo sacamos así? No, yo lo necesito, acabo de salir ahorita, ¿cómo crees? No, me lo están quitando. El papá, él tiene más. Papá. No, 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 no. No me lo pueden recortar. Démoles con tu papá, permítame. Dad, sí, quiero hablar contigo. Deja que hable con él para que le explica bien. Deja que hable con él para que le explica bien. Mira, ok En cuanto haces, mira, en cuanto haces el pago Te lo regresa ¿Lo necesitas para ir a la escuela o para qué? Sí, Luis Ok, sí, mira, señor, déjame explicar No, permítame, señor, explicarte lo que está pasando Ya tenemos la troca enganchada en la grúa Ya me voy con el carro Lo que está pasando Permítame, hey, estoy hablando con tu papá Mira, señor, lo que está pasando es que Tu hija se está metiendo entre mi grúa Y la troca de ella, se va a lastimar Tenemos cámaras para prueba aquí Por favor, dile que se mueve No hizo el pago Ya está enganchada la troca por ley, ya es mía Si tenemos que llamar a la policía, vamos a llamar a la policía Pero lo que pasó, llamó a su papá Llamó a su papá a decirle lo que estaba pasando Llama a tu papá Habló con su papá Le estaba hablando al papá Como si era un niño El papá dijo, ¿sabes qué? Permítame hablar con tu papá, Melanie Me dio el teléfono Hablé con el señor Le expliqué Y así entendió Y le dije, por favor, dile a tu hija Lo que está pasando Ok, ok, gracias Mira, tu papá dijo que te mueves Que te vas a lastimar No, no me voy a mover No, tengo cita ahorita con unas amigas ¿Cómo me voy a ir? Tú me vas a recoger Troy, Troy, vete por este lado aquí No, me vas a traer un carro Ok, come on, Melanie, por favor Ay, aquí me vale Me vale ¿Vas a traer un carro ya? Mira, papá Si no me lo traes, ¿qué? Están bien Estos ¿Cómo se van aquí a llevar mi carro? Tengo cita yo ahorita, papá No No, me muevo hasta que vengas Me muevo hasta que me traigas un carro No No, no quiero mover Y quiero el Hummer No No, sabes que muevela Pero nada más ponte así Para que ella no se pueda meter En la boca Mi papá Atrás de mi Hummer No, ok So, pues le explicó a la hija Que deja el carro ir Que ella no cumplió con él So, él mandó A quitarle el carro Se enojó con el papá Le dijo al papá Si se lo van a llevar Me tienes que traerle otro carro ahorita Ahorita mismo ¿Qué clase de respeto es eso Para su papá? Pero No quiere saberlo a nosotros Se puso a hablar con el papá En el teléfono Y le gritaba al papá Como si ella fuera la mamá Y el papá fuera el hijo Imagínate una muchacha así Fresa de lo máximo Es una muchacha chiquiada No tiene respeto para nadie No tiene respeto para mí Para Freud O para su papá So, yo no me sentí mal Pero ella se puso en medio de la troca Y el expedicio no se quería mover Y le dije a Luis ¿Sabes qué? Creo que la voy a tener que cargar Pero al mismo tiempo Me daba miedo Tratar de aprovecharla O agarrarla O subirla Como tú quieras decir Porque no estaba seguro Si realmente sí tenía 18 años Y con eso que últimamente Le tocas a alguien Que no sea 18 años Se volvía Pero nunca te la acabas No me voy a quitar Váeme el carro primero Mira, te voy a hacer el papel No me voy a mover No, no te vamos a tocar Papá Pero te quiero explicar algo Pero ven para acá No Papá, no me voy a quitar Se te hace más sencillo Si nos das las llaves ¿Sabes qué? Quítate de aquí Quítate de aquí, por favor No, ok Estoy al lado de mi troca No la tuya No me toques Con permiso No, no me toques Con permiso Con permiso No quiero que Oye, oye, oye Se me está poniendo Enfrente de él Me ponen una Oye, ¿qué te pasa, papá? Lo vas a tener que levantar ahí Ok, muévela Pero papá ¿Cómo crees? No, ¿cómo estás haciendo eso? Con permiso, por favor No, quítate Mira, papá Se está aquí en frente de mí Te estoy pidiendo por favor Mira, papá Le estoy pidiendo que por favor Se mueva Y no quiere moverse No quiero que te lastimes Vete a A la casa No me invites Oh, my God Melanie Con permiso Ya no estamos jugando contigo Por favor No tengo tiempo De estar perdiendo Aquí contigo Ok, por favor Ok, pues Ok, se la voy a dar Ok Ok, quítate No me toques No me toques Porque te va a ir bien mal Ok, ya, gracias Bye Ven, que el cabrita Me trae un hombre Mi papá Ok, que te lo trae Te dije que a tu casa No me invites Pues ahí los dos Tienen la culpa Ok Ella porque no cumplió Con su papá Ok Y el papá Porque lo que debe de ser Ok Es quitarle el carro A él mismo Ok Para no tener Esos problemas Me quitaron el carro Ay, qué estúpido ¿Y con quién Me está hablando, señorita? Apá Hola, señorita No, ¿cómo quieres que me calmes Si tengo una cita? Ay, no Ok, quiero dejarme ahorita Ya, por favor Ya, porque ya me tengo que ir Bye Oiga, pero ¿por qué le quitaron el carro? No sé, dice que no lo pagué Y sepa qué más Están Pero que usted no se sacó buenas calificaciones Algo así ¿Cómo? Ay, no Yo qué calificaciones No me pago a la escuela ¿Qué no fue el papá El que le quitó el carro? Sí, fue mi papá ¿Y por qué le va a dar otro entonces? No sé No, no fue mi papá Ellos están Que no pagué Y sepa qué más ¿Cómo no voy a pagar Si mi papá tiene un De dinero Para que estos Vengan a decirme Que no pagué Ay, sí Se está portando aquí Tiene mucha lena Para comprarse Todo el dinero ¿Váyanse? Váyanse La educación Que le están Viendo los padres Y ahora La están chiqueando Y yo sí entiendo Porque yo también Tengo hijos Yo entiendo Que le quieres dar Todos los hijos Pero hay un límite Y tienes que aprender De eso Porque ahorita Es un carro De 15 mil Van a llegar A una casa De 500 mil Doña Sonia Pues ya ven que Mi hermana está Medio dormida O cansada O enferma O enojada O enojada No desgustada No desgustada Es así la vida Tienes que Tienes que aceptar La vida Como es ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando Un 2000 F150 Negro Un 2000 F150 Negro La muchacha Se llama Casandra González Casandra González Ya parece que Nada más Ha hecho varios pagos Y como que Ya no hizo más pagos Oh no Ya sé cuál es Esa cuenta Es la cuenta Que dijo Que no iba a pagar La troca Porque estaba malo Y que el dealer No lo quería arreglar Y algo así Unas cosas Pues la historia Empieza así Que tenemos un orden A reposir una troca Que no quería pagarle El dealer A la señorita Porque dijo Que pues Se le rompió algo Y no iba a pagar Nada Hasta que el dealer Llegara a recoger Y arreglar la troca ¿Qué tiene que ver Eso con el pago? No sé ¿Esa es la calle? Ya La verdad es que no sé So pues Claro que el dealer No lo va a arreglar Ya hicieron un contrato Por eso ya Tiene seguridad ¿Qué clase caro ¿Esa otra vez? No es un carro Es una troca Un 2,000 de 450 Es en negro Como Una troquita Que está aquí Right here ¿Como esa que está ahí? Yep Ok ¿Tiene placas? Yep Esas son las placas Esas son las placas Ok Pues mira Ya sabemos Que la troca no maneja Ok ¿Cómo que no maneja? Mira La troca está limpia No dice que no prende Y cuando me dicen Que no está trabajando Pues yo obviamente Estoy buscando Un carro Una troca Que está lleno de polvo Parece que no se ha movido Ok Pero esa troca Estaba sentadota afuera Ok Limpiecita Parece que se estaba Manejando esa troca Sí 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 Y vamos Sí Y vamos Voy yo A tocar la puerta Buenas tardes Buenos días ¿Puedo hablar con Cassandra González? Ya sabes ¿O tú eres? Buenos días ¿Cómo estás? Buenas tardes Mira Vengo En busca de la troca Esta ¿La ves con 50? Me dicen que No está corriendo la troca No sirve la troca Ok Pues vengo A reposeer la troca Ok Si quieres darme las llaves No Así se engancha Ya está enganchado Anyways Ok Pero ¿Por qué se la van a llevar? Ok Entiende esta cosa Tú según llamaste Dicen que la troca No está corriendo ¿Verdad? Sí Ok No está corriendo Porque según La compraste Es el dealer Y no la quieren arreglar ¿Verdad? Ok Pero es que lo que pasa Que dijeron que me la iban a venir a arreglar Y es hasta que yo les voy a pagar El bill Ok Así no trabaja Afortunadamente Que ella no tenía que pagar Le estoy explicando Sabes que cuando tú sacas algo Y lo estás pagando Si se rompe o lo que sea No importa lo que pasa con él Si es una nevera Si es un carro Lo que sea Todavía la tienes que seguir pagando No trabaja Si tienes que seguir pagándola Como cuando Cuando te la roban Te tienes que seguir pagando La seguranza No Pero ¿Por qué se la van a llevar? No se la tienen que llevar Es lo único que tenemos No corre eso No te debes de importar Pero si quieres darme las llaves Primero arréglame la troca Y después Yo no vengo a arreglarlo Yo vengo a reposear la troca Yo no vengo a arreglar Nati Ok Yo no vengo a arreglar Pero con la seguranza Primero vaya y diga Yo no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver con eso Yo no tengo nada que ver con eso A mí no me está gritando Sabes que tú eres la que está gritando primero ¿Ok? O sea, mejor cálmate tú Ya yo tengo la troca Bájen la troca No se la van a llevar Yo no voy a bajar nada No se la van a llevar Si quieres darme las llaves Y sacar tus motetes de adentro No, no voy a sacar nada Pues no saquen nada Es mejor que te carmes ¿Ok? Es mejor que te carmes No voy a sacar nada Porque no se la van a llevar Es mejor que te carmes ¿Ok? Yo quería la llave, ¿me entiendes? Pero ella seguió fregando Que no, que no, que no, que tiene que arreglar Que tiene que hacer esto Y que ustedes no te... Eso no es justo Y que... Oh, man Get out ¿Verdad? Tú mejor cállate el hocico, ¿eh? ¿Sabes qué? Ok, mira No me voy a callar Porque ya está enganchada la troca Pero ya sabes Tú tienes... Es muy mal porque me trocan Tú no lo pagaste Estoy haciendo mi trabajo Entrégame las llaves ¿Ustedes no me la arreglaron? Mira, entrega las llaves Para hacer las cosas más fáciles Nosotros no estamos aquí para arreglar No se la van a llevar Y por favor, váyanse Ya Ok Ok, nos vamos Nos vamos Pero nos vamos con la troca No, no se la van a llevar Y pues estaba muy preocupada No sé de qué la señorita Pero estaba como si era bipolar Que no sabía lo que iba a decir O que quería decir O que iba a hacer Y no, pues Sonia la tenía que explicar Y calmar Y callarla bien rápido Porque se puso a hablar A hablar, a hablar A comentar cosas Que ni debía de comentar No es mi culpa No me la arreglaron ustedes Pero eso no es mi culpa ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no hablaste? Yo llamé Y me dijeron que me van a venir No, pues no Hablaste muy mal Hablaste gritando, amenazando Así nos hace el negocio aquí No se la tienen que llevar Mira, si quieres empezar A hacer el negocio bien Entrégame las llaves Para que no te van a cobrar Para hacer otra llave Te van a arreglar Pero te tienes que arreglar Con el dealer ¿Quieres que te la arreglan? Entrégame la llave Bien fácil No, no se las voy a entregar Ok, pues sabes qué Quédate con la llave Buenas días Exactamente Por favor, no se lleven mi troca Por favor Mira, hey Hey, hey, hey Y el hijo se va a enojar Y el hijo se va a enojar Pues sabes qué Dile a tu esposo Que llame el dealer Se arregla con ti Con el dealer Pero si eso me todo pagaron Mira, con esta Esta es una problema pequeña Si sabes, el problema más grande Es el esposo ¿Por qué no te puede arreglar Este problema? Él me va Cambia esposos ¿Qué es el problema? Yo, hombre Que a mí no me gusta ¿Qué es el que? Yo quiero arreglar Es todo lo que le faltaba Y un poquito de derrimo En las piernas Porque ya me estaba aburriendo Arregla con la financiera Con el dealer Con el mecánico Nosotros nada más estamos Para levantar aquí Por favor, no se la lleven Por favor Ni te metas Ni te metas, ¿ok? Es mi troca ¿Sabes qué? Ni te metas Es tu troca, es cierto Te la pueden entregar Es cierto, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Esto se va hoy Por favor, no se la lleven A mí no me importa Yo estaba ahí Para levantar la troca Y ella estaba muy insistente Que primeramente Que no me quería dar la llave Y que no Que la tenía que arreglar Y ella nada más estaba Jack y Jack, 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 ¿ok? Jack y Jack, Jack O sea, nosotros no fuimos con la troca Lo que pasa es que se están llevando mi troca Porque dicen que no pagué el bill Pero el bill no lo pagué Pero es porque no me la arreglaron No sirve mi troca ¿Quién no se la arregló? No prende Pues el dealer Pero usted sabe que tiene que pagar a la financiera, ¿no? Sí, yo sé, pero por eso no la he pagado Porque no me la han arreglado Pero la financiera es una cosa Y la arreglada del dealer es otra No, pero pues me la tienen que hacer buena ¿Y ahora qué va a hacer? Para poderles pagar Pues voy a hablar al dealer Pero usted entonces no dejó de pagar Porque no tenía dinero Pues una cosa que no tenía para arreglarla Y pues yo les iba a pagar Pero hasta que me arreglaran la troca Déjame explicarle a la gente Que cuando tenemos un orden de reposeir Un carro, una troca No se conviene a tratar a engañar Porque no lo vamos a dejar Es el trabajo lo que hacemos Así es como le compramos comida para nuestra familia You know, gas Los pagos de nuestros carros y trocas So para engañarlos No va a trabajar Quizá con Freud Pero con Mino ¡Gracias!